Nosotros conocimos el proyecto en el 2018 en el BR Lab, que es una residencia de escritura de guión muy importante en Sao Paulo. Mirlanda Torres, la productora de Los Reyes del Mundo, productora también de Diógenes, estaba conmigo mientras yo escribía Los Reyes y leímos este guión y nos pareció que tenía todas las cualidades artísticas, narrativas, estéticas, los riesgos que queríamos para una primera coproducción internacional. Antes de la famosa salsa que tanto representa Cali, por allá en el 71 los cineastas Luis Ospina y Carlos Mayolo documentaron los Juegos Panamericanos en una película que bautizaron Oiga Bea. Como un homenaje al grupo de Cali y al cine nacional, nace este podcast donde vemos y hablamos de cine. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, este es un nuevo episodio de Oiga Bea Podcast y hoy vamos a hablar de una película colombo-peruana, una película que tiene caras visibles del cine colombiano, una película donde está incluso una reconocida directora y productora, como lo es Laura Mora. Yo creo que todos aquí ya conocemos a Laura, ella es la directora o fue la directora de películas como Los Reyes del Mundo y Matar a Jesús, además de que estuvo involucrada en la serie Cien Años de Soledad, que está a punto de ver la luz, creo que a finales de este año. Entonces, es una película que pues tengo ganas de ver solamente por eso, ¿no? El hecho de que esté Laura Mora pues ya como que moteó un montón, aunque, repito, es una película colombo-peruana, una película que se llama Diógenes, nombre de filósofo griego, ¿no? Yuli, ¿cómo vas? Hola Vic, súper, súper feliz de hablar de esta película, de esta producción colombo-peruana, pues más peruana por decirlo así, pero me encanta hablar de cine latinoamericano y especialmente de países donde casi no conocemos su cinematografía, a pesar de que tiene películas excelentes. Bueno Yuli, esta película, como bien mencionamos, ¿no? Hacemos énfasis, es una película colombo-peruana, la parte colombiana es de la producción, o estuvo pues con la producción de La Selva Cine, que tengo entendido, ahí me vas a corregir, es su ópera prima, ¿no? La primera película que produce o que coproduce La Selva Cine, que es una casa productora de las cineastas Laura Mora, que ya hacía referencia yo a ella, Daniela Abad, que para los que de pronto no la distinguen de nombre, es la directora de Carta a una Sombra y de Smiling Lombana, dos películas que a mí en lo personal me gustaron un montón, y además Mirlanda Torres, ellas son las tres mujeres que hacen parte de La Selva Cine, entonces, pues bueno, interesante, ¿no? Ver aquí a estas mujeres detrás de esta película, como digo, ya a los colombianos que escuchamos los nombres de estas mujeres, yo creo que el solo hecho de que ellas estén aquí, pues ya motiva a ver la película. Entonces Yuli, háblanos un poco de la sinopsis, coméntanos de qué va esta película llamada Diógenes. Sí, claro, primero agradecer a TalkTalk y a DocCook con Consu, por invitarnos a esta función que estuvo súper genial en Cinema Paraíso, y bueno, la sinopsis es la siguiente, en los Andes peruanos, dos hermanos son criados en aislamiento por su padre, un pintor de tablas zarúa, que intercambia su arte en el pueblo por provisiones, mientras sus hijos se esperan en casa, cuidados por los perros. Una mañana Diógenes no se despierta, Sabina y Santiago conviven durante tres días con el cadáver de su padre, anhelando que abra los ojos. Al reconocer la muerte, irán en busca de su pasado. No, 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 no. Bueno, lo primero para decir de esta peli es que esta peli tiene dos particularidades, y es que es en blanco y negro, y es hablada en quechua. Si tienen la paciencia y la saben ver y apreciar, es una película muy, muy linda, es una especie de alegoría de poesía a los pueblos indígenas y todo lo que llegan a vivir en las sierras de esta parte de los Andes. Sí, bueno, justamente estaba yo leyendo en el kit de prensa que me rotaste, Julie, que pues la película es en blanco y negro. Incluso veo que está en lo que los fotógrafos llaman tres cuartos, ¿no?, en la imagen. Pero me gustaría que nos contaras eso, el estilo de pronto de la película, cuál es, en dónde está grabada, en dónde está enmarcada. Porque a mí me dicen Perú y yo me imagino unos paisajes maravillosos. No conozco Perú, es uno de los países que tengo muchísimas ganas de conocer junto a Argentina, que nunca he ido de aquí de la región. Pero como te digo, uno escucha Perú y uno se imagina unos paisajes poderosísimos. No sé si aquí, en cuanto a la fotografía, vamos a encontrarnos con esos paisajes más allá de si está en blanco y negro o no. Bueno, evidentemente es imposible no rodar sobre los Andes y traer algo de esa magia, de esa majestuosidad de los Andes. Sin embargo, su director, Leonardo Barburi, estaba muy consciente de que no quería que fuera una película sobre la preciosidad de los Andes, no un folleto turístico a Perú, sino algo más intimista, algo más de los sentimientos. Pero obviamente alcanzamos a ver las montañas que son implacables y no nos podemos apartar de ellas. Porque algo muy importante es la narrativa visual, que está llena de cámaras verticales, de travelings circulares, donde hace que nos perdamos un poco en la historia, que nos fundamos en ella para transmitirnos estos sentimientos tan poderosos y esta cosmovisión que trae toda la historia al ser narrada a través de la historia de una comunidad indígena. Háblanos, Yuli, del director, ya lo mencionabas, el señor, bueno, que es la cuota peruana, pues dicho es el caso como mencionábamos, Leonardo Barburi, o Barburi, no sé dónde está el acento allí, él es un director que pues tiene experiencia de su ópera prima, coméntanos más sobre él. Bueno, sí, definitivamente está su ópera prima, pues ya había dirigido un cortometraje llamado Alana en 2017, sin embargo esta es como pues su obra robusta, su ópera prima. Y hay algo muy particular y es que él es consultor en temas de arte y educación, pedagogo, docente, investigador, poeta y compositor. Entonces es como el kit completo de ser un artista. Y esto se nota mucho en la película porque como ya les decía, es una poesía visual lo que se ve en esta película, en Diógenes. Y además algo muy importante y poderoso es que la música también fue compuesta por él, cosa que le da una unidad magnífica a la película, es decir, la misma persona tuvo la visión de la historia, de la imagen, de la dirección y la música. Entonces es un mensaje muy, muy potente. Pero un dato maravilloso y como dirían por ahí, un dato de color, es que el director de fotografía de esta película es Mateo Guzmán, que si no les suena, es el mismo director de fotografía de la película colombiana La Tierra y la Sombra. Entonces si tienen que comparar un nivel de sentimientos que transmite una película y de nostalgia, pueden remitirse a esta película. A mí me transmitió unas cosas muy parecidas, esta cosa de la soledad, del abandono y de la desesperanza. Bueno, Yuli, no sé qué otra cosa podríamos destacar de esta película. Repito, yo no he visto la película, estoy aquí tratando de sacarle la mayor y mejor información a Yuli, que tuvo la oportunidad de asistir a la función especial para prensa en Bogotá, donde también hubo un lanzamiento de la película, que se estrena oficialmente o para el público en general este próximo 30 de mayo, en salas que ya vamos a estar seguramente mencionando más adelante, porque Yuli trajo de ahí de esa función audios para nosotros. Entonces, Yuli, no sé si quieras decir algo más antes de escuchar los audios. Entonces, ¿qué otra cosa podrías destacar de esta película? Bueno, sí, efectivamente, que el idioma y el color no los detenga, porque es una película preciosa donde nos transmite mucho y nos explica de alguna manera todas estas secuelas emocionales y psicológicas que se viven en torno al posconflicto, por ejemplo, que sucede en las comunidades indígenas que históricamente siempre han sido desalojadas de su territorio, maltratadas, perseguidas y exterminadas. Y aquí, a través de la música, del sonido ambiente, de los ladridos de los perros, de los diálogos susurrados, del sonido del agua, de la música que está muy presente, también nos transmiten todo esto y nos hacen pensar mucho en estos pueblos que tal vez creemos que están olvidados, pero no, están como diógenes ocultos en algún lugar para protegerse. Entonces, nada, es una película preciosa que transmite muchísimo y nada, que esas barreras minúsculas no los detengan al momento de ver una película. Bueno, importante, y se me estaba escapando, los o las protagonistas. Un comentario muy breve sobre lo que pudiste observar de ellos. Bueno, al principio el protagonista es diógenes, por supuesto, que lo vemos en su cotidianidad, haciendo su arte, yendo al pueblo. También vemos un poco de su historia, de cómo inicia la historia de diógenes aislado en las montañas. Pero realmente los protagonistas son los dos niños que hacen los papeles de los hijos de diógenes, y es que ellos son los que terminan llevando la película al final, porque son los que tienen que asumir este duelo, sobrevivir y enfrentarse a lo desconocido que es ir al pueblo, algo que para nosotros es tan sencillo, para dos pequeños es algo trascendental, algo que los separa de la vida y la muerte. Y realmente sus actuaciones son espectaculares, porque tú les crees ese sufrimiento, esa desesperanza, y no necesariamente a través de un llanto súper, no sé, conmovedor, enorme, que uno podría pensar. Si no es una actuación un poco más contenida, pero que te transmite muchísimo. Y por último, antes de ya pasar a los audios, me gustaría preguntarte a título personal, ¿por qué piensas que Laura Mora, que ya mencionábamos su trayectoria muy brevemente aquí, y todo el grupo de la productora La Selva Cine, ¿por qué piensas que se fijó en esta historia, en esta película? Si está la marca de ellas también de pronto registrada, aunque bueno, siempre se piensa que el director es el que pone su marca allí y su sello, pero no sé si piensas que aquí también está el sello de La Selva Cine. Bueno, La Selva Cine, el primer estandarte de ellas es respetar la decisión, la visión de los autores, porque ellas lo que buscan es acompañar y sacar adelante proyectos que les parecen interesantes, con los que se identifican. Más ellas no quieren ir a meter mano, dado que ellas son realizadoras y pues para plasmar sus ideas, pues hacen sus películas. Entonces, aquí yo siento que estas tres mujeres grandiosas de la industria eligieron Diógenes, porque al final la protagonista termina siendo la niña, que termina convirtiéndose en una mujer fuerte, un reflejo de lo que ellas son. Y además toca historias del común, de las personas que no vemos todo el tiempo, que son historias que están ocultas, aisladas. Y esto es un poco de lo que también tenemos en el cine de Laura y de Daniela. Entonces, yo siento que por eso La Selva Cine se ha comprometido con Diógenes. Bueno, Yuli, ahora sí, ¿a quién pudiste entrevistar y qué vamos a escuchar en los audios? Bueno, pues tenemos a su productora, Laura Mora, que estuvo en la función. Ella, pues nada, nos cuenta un poco también de cómo llegaron a esta historia, de lo que La Selva Cine le pudo aportar a Diógenes y a su director. Y, por supuesto, más proyectos de La Selva Cine, porque este es el primero, pero no el último. Bueno, vamos a escuchar entonces a Laura Mora y pues ya regresamos para despedir este episodio dedicado a esta película colombo-peruana llamada Diógenes. Estoy con la directora y productora Laura Mora en el estreno de Diógenes. Lo primero es felicitarte y preguntarte cómo llega La Selva Cine a este proyecto. Pues nosotros conocimos el proyecto en el 2018 en el BR Lab, que es una residencia de escritura de guión muy, muy importante en Sao Paulo. Mirlanda Torres, la productora de Los Reyes del Mundo, productora también de Diógenes, estaba conmigo mientras yo escribía Los Reyes y leímos este guión y nos pareció que tenía todas las cualidades artísticas, narrativas, estéticas, los riesgos que queríamos para una primera coproducción internacional. Bueno, ¿qué fue eso que definitivamente, aparte de todo lo que me acabas de contar, que hizo que se enamoraran de Diógenes? Pues como te digo, el guión nos pareció muy impresionante, como muy bello, una manera muy poética de narrar el dolor y de contar la tierra misma y la relación con la muerte cuando uno es chico, pero también conocer a Leo y a Iyari, la productora, como dos seres humanos tan increíbles, sensibles, que comparten como una ética y un amor por hacer las películas que compartimos en La Selva Cine. ¿Qué tanto hay en esta película de la visión del mundo como directora de Laura? No, esto es la visión del mundo de Leonardo Barbú y nosotros desde La Selva Cine lo único que nos interesa sobre todo es potenciar las miradas de los autores, no intervenir ni imponernos y eso para mí es súper importante también como directora, saber que una vez estoy del lado de la producción, en este caso Mirlanda Torres es la cabeza de la producción de La Selva y produjo Los Reyes y yo me paro sí desde un lugar un poco creativo, pero nunca queriéndome meter en la visión del autor y eso me parece lo más importante y es lo que nosotros traemos casi que como mandato desde La Selva para producir otros autores. ¿Qué proyectos vienen ahora con La Selva? Con La Selva lo más importante que tenemos es que viene el primer largo de ficción de Daniela Abad, se llama Todo esto eran mangas, Daniela también es socia de La Selva Cine, Daniela ha hecho dos documentales muy importantes como Carta a una sombra y Ismaelín Lumbana, esta es su primera ficción, a la cabeza de la producción está Mirlanda y vamos a filmar el próximo año y estamos felices de acompañar a Daniela en una película que es increíble. Bueno, ya para terminar Laura, por fa, invítanos a ver Diógenes. Bueno, los invito a vivir una experiencia, una experiencia que es exigente, que es hermosa, que es una experiencia estética en el sentido más espiritual de la palabra, también creo en la importancia de ver cine latinoamericano, que muchas veces estamos tan desarticulados y no vemos esas películas que hablan tanto de esos lugares y al mismo tiempo hablan de nosotros mismos, así que nada, nos vemos en las salas a partir del 30 de mayo. Bueno, Yuli, gracias de verdad por traernos este testimonio de una de las mujeres que la está, como dirían en Argentina, la está rompiendo toda en nuestro cine, pues no solamente ha dirigido las dos, una de las dos películas más importantes de este siglo como lo es Los Reyes del Mundo y Matar a Jesús, sino que también ha participado en quizá la que es la producción más grande filmada en Latinoamérica, como lo es Cien Años de Soledad, lo digo por presupuesto y por un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues chévere que hayas tenido la oportunidad de entrevistar a esta maravillosa mujer, esta gran artista. Y bueno, Yuli, gracias de nuevo y un comentario final. No sé si tienes por ahí las salas de cine donde va a estar disponible la película, en qué salas podemos verla. No, aún no tenemos datos de salas, sin embargo, evidentemente va a estar en la Cinemateca de Bogotá, ya hay anunciadas varias funciones especiales en las que vendrá su director directamente desde Perú, también para la tertulia y, por supuesto, para el Museo de Arte Moderno de Medellín, donde su director Leonardo estará girando junto con Laura. Entonces, estén muy pendientes en Dogco para que vean las fechas. Y también algo muy importante que nos resaltaron en la función es que Dogco tiene una misionalidad y es tratar de llevar el cine a salas mucho más independientes, a cineclubes o a salas comunitarias. Entonces, estén muy pendientes de sus redes para ver la programación. Bueno, Yuli, muchísimas gracias. Gracias a Tibic, gracias a Dogco por la invitación y gracias a todos ustedes por escucharnos. Esto es todo por hoy en Oiga, Vea Podcast. Los invito a que se suscriban en cualquiera de las plataformas de escucha donde esté escuchando este audio en este momento, sea YouTube, Music, Spotify, Apple Podcast, en fin, su plataforma favorita. Y también a que nos siga en Instagram, sobre todo, arroba Oiga, Vea Podcast, para que nos ayude a crecer por ahí, por esa plataforma, esa ventanita que es muy interesante para que nos estemos comunicando todo el tiempo. Entonces, los invito a que vean esta película, Diógenes, y nos escuchamos pronto. ¡Gracias!